¡Pum, motherfuckers! Hoy quiero traerte un tip Si eres de las personas que haces dominadas Asegúrate de hacerlas correctas Te voy a decir por qué Mucha gente comete el error De hacer esto Y eso está mal Si vas a hacer el movimiento, tienes que hacerlo completo Asegúrate que la barbilla Pase la barba Esa es una dominada correcta Y que puedas extenderte Con todo el movimiento completo Es decir Aquí, ahí estoy pasando La barba, bajo ¡Pum! Baja total, muchos bajan hasta aquí No baja total Hasta arriba Y tu barbilla Que pase la barba Por eso se llaman chin-ups Chin, barbilla, ups Arriba de la barra ¡Pum, motherfuckers! ¡Pum! 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 ¡Pum!